Tiene la palabra el diputado Santiago Higón. Gracias, Presidenta. Bueno, más allá de que no estén en este momento en el estrado, pero solidarizarme con el Presidente y con su familia por lo que está ocurriendo. La verdad es que no me sorprende cuando uno ve lo que ha pasado a lo largo de esta semana que vivimos, digo, en nuestra provincia los diputados de Juntos por el Cambio me invitaban a debatir en el día de hoy y hoy se ausentaron. Pero además dejar en claro que tampoco tuvieron la voluntad de llamar a sesionar en comisión. Digo, más allá de que se les pidió más de una vez que este tema sea tratado en comisión, no lo quisieron trabajar en comisión. Y por último, agregar, digo, tienen memoria selectiva, me parece, los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Básicamente yo no me olvido que hace cuatro años atrás, en ese mismo recinto, los señores de la democracia estaban sentando un diputado que había sido electo pero no había jurado justamente para conseguir el quórum. Dicho esto, a ver, me parece que es fundamental la modificación que se está realizando. Yo no veo que se afecte el desarrollo pesquero en la Argentina. Digo, si uno evalúa desde el año 2003 al año 2015 vamos a ver que básicamente la pesca en la República Argentina en sus aguas se ha hasta duplicado. Y eso tiene que ver con el cuidado que se hizo del mar y con la intervención del Estado también en ese cuidado del mar. Lo que sí está claro es que estas cerca de 300 toneladas promedio que la pesca ilegal se lleva es una pesca que podemos recuperar nosotros, que podemos generar trabajo y ahí también se nos abre algo para trabajar más adelante que tiene que ver con el trabajo de la pesca ya en tierra para agregar el valor agregado que necesita la República Argentina en este momento para tener mayor cantidad de trabajo. Me parece que estos tres puntos que toca la multa son fundamentales. Básicamente porque al día de hoy la multa que ponía el Estado argentino le daba pérdida porque se tenía que hacer cargo básicamente de todo el operativo y hoy eso no va a ocurrir. El decomiso de la bodega o el pago en efectivo sobre lo que esa bodega contiene me parece que es fundamental porque no deja de ser recurso que queda para nuestro país y fundamentalmente me parece también que esta cuestión de pagar la multa y con una reincidencia dentro de los cinco años de haber hecho esa pesca ilegal me parece que es fundamental también. Ahora, nosotros no podemos dejar de pensar esto en términos como lo propone el gobierno nacional, lo propone el presidente de la nación desde el primer día cuando en esa asamblea legislativa impone ya cuál va a ser el criterio de este gobierno respecto a la soberanía y cómo va a defender la soberanía argentina en nuestras Islas Malvinas. Me parece que este es un proyecto que viene a complementar lo que se viene realizando en esta cuestión de que se pudo trabajar en discontinuar el intercambio de información pesquera con Inglaterra, con las Islas Malvinas básicamente. Ellos se apropiaban de nuestra información y nosotros no accedíamos a la información que necesitábamos. Además, el hecho de crear el Consejo Nacional de Asuntos Relativo a la Isla Malvinas me parece que es fundamental y la sanción de esta última ley creo que complementa integralmente las acciones comprendidas por este gobierno que tiene una mirada puesta no solo en la defensa del recurso natural, sino también en la defensa de la soberanía y el reclamo inclaudicable de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Por eso, no me quiero extender, es algo que ha explicado muy bien la diputada Yelena Espósito, sí reconocer fuertemente el trabajo de Daniel Filmus, hoy ya como secretario de Malvinas, Antártida y Antártico Sur y de Carlos Líber como nuestro secretario de Pesca, porque la verdad que ha sido impecable y que quede bien claro esto, este es un proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, que se viene trabajando desde el mes de enero, pero también dejar asentado que había proyectos similares, creo que la autoría era del diputado Carlos Selva en el año 2017-2018 a trabajar. Por eso me parece que hay que hacer esta distinción entre quienes piensan en los recursos naturales para favorecer a los trabajadores y a la República Argentina y quienes piensan en serio en la defensa de la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Muchas gracias señora Presidenta. Gracias diputada. Gracias. 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 Gracias.